Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia. El miedo se apodera, señores, del Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro sabe que su derrota ya es contundente, mis amigos. Cuando se ha confirmado una vez más que perdió lo más importante y sabemos ha sido el pueblo. Porque ahora María Corina Machado, la dama de hierro en Venezuela, ha hecho historia. Y ahora el madurismo, al darse cuenta que Maracaibo también se levantó y que toda Venezuela se ha levantado contra su gobierno dictatorial, solo le queda una opción, intentar robarse las elecciones, que sería su peor error. O intentar escapar de Venezuela, que sería la opción. En este preciso momento se estaría barajando, señores, el dictador venezolano. Ok, estamos conscientes que el candidato es el mundo González Urrutia. Pero la líder de esa oposición es María Corina Machado. Y a quien diga María Corina Machado que es el candidato, por eso se va a votar toda Venezuela, o por lo menos el 70%. Y la gente entiende muy bien el rol que tiene Edmundo González y se lo agradece. Y cuando la gente me dice, ok, yo voto por el que tú me digas, yo lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza. Y aunque lamentablemente el señor Edmundo no puede recorrer el país porque tiene otras ocupaciones que seguramente serán muy importantes en la capital que atender, ella está aquí dando la cara a todos los venezolanos. Mientras que sabemos también que algunos aliados de Maduro han iniciado una especie de campaña para evitar así un tipo de agresión. Y básicamente ya hay algunos líderes, señores, también hay muchos militares, e incluso, señores, hasta su propio hijo le han pedido que definitivamente acepte la derrota y acepte el triunfo de Edmundo González Urrutia. Sabemos que esto no es nada fácil para el régimen. La gente sigue marchando, apoyando a Edmundo González. La gente quiere ahora libertad, quieren el cambio en el país canibeño. Maduro está viendo que cada vez se queda sin el respaldo, sobre todo de sus aliados, quienes saben y son conscientes, sobre todo reconocen esta gran derrota, mis amigos. Así como lo están escuchando, les llega la hora al chavismo en el país de Venezuela porque definitivamente esto es algo contundente que va a ocurrir este próximo 28 de julio o domingo en el país de Venezuela. Vamos a estar atentos a esta información para seguirles trayendo más noticias de lo que pueda llegar a pasar. Continuamos con más información. Una vez más, el dictador ha amenazado al pueblo y al parecer este señor no le ha quedado bastante claro que al llegar a robarse las elecciones, cuando estamos ya simplemente a unos días, lo peor que podría estar haciendo, señores, y lo peor que podría estar pasando es el costo que puede estar pagando este señor en Venezuela, amenazar nuevamente al pueblo. Esto definitivamente es el peor error que ha cometido Nicolás Maduro. Se encuentra desesperado porque no solo amenazó al pueblo venezolano, sino que también este dictador ha amenazado a los militares. Tenemos una información importante de última hora que se ha filtrado y no solamente a los amenazados, sino que a ellos también les ha pedido, señores, que pongan a su familia a votar a favor de toda esta dictadura en el país de Venezuela. Bueno, definitivamente este señor está tan desesperado que ya no sabe qué hacer. Nicolás Maduro sabe que ya no se puede seguir atrincherando en el poder porque el pueblo está con el mundo de Rosales, Rusia, y con la dama de hierro, María Corina Machado. También Maduro totalmente acorralado, señores, y con miedo porque sabemos que se encuentra asustado por esta gran pérdida de poder que sabemos va a tener. Lo que puede estar pasando, señores, es que este señor está planeando ya en secreto, por decirlo así, su huida del país. Está preparando su salida del país venezolano. En cualquier momento él y su familia van a estar guiéndose del país de Venezuela porque saben que lo que se viene es bastante duro para este dictador venezolano y ahorita se van a poner en plan, señores, esta recompensa de 15 millones de dólares que hay por la cabeza del dictador y de muchos de su cúpula militar, señores. De esta dictadura que se encuentra en el país de Venezuela, cada vez reprimiendo al pueblo en el país, señores, y eso es lo que la gente no quiere. Miremos a ver qué es lo que está diciendo la gente, porque definitivamente esto ya se tiene que acabar. Le queda pocos días a Venezuela. Esto es una bomba de información definitivamente importante para todos. Quédense conectados para que continúen y sigan viendo qué es lo que va a pasar con las reacciones que está haciendo este señor Nicolás Maduro en contra de la gente en el país de Venezuela. La desesperación lo está llevando al límite. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, en otra noticia importante, también sabemos que Lula, Petro y otros aliados de la izquierda regional tomaron distancia de Nicolás Maduro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con todo eso? En conversaciones con un medio de comunicación, el reconocido consultor político venezolano Oswaldo Ramírez explicó por qué se ha dado este proceso que se acentuó en las semanas previas a las elecciones de este domingo. Oswaldo Ramírez, un reconocido consultor político venezolano que asesoró campañas en su país y en América Latina, explicó por qué los gobiernos y dirigentes de izquierda de la región han tomado distancia de Nicolás Maduro en el último tiempo. Aunque algunos países todavía intentan mantener algún tipo de relación con el régimen de Venezuela, la realidad muestra una creciente preocupación internacional por la migración forzada y los derechos humanos en el país. Los gobiernos de izquierda hace rato que ya le dieron la espalda a Maduro. Lo vemos en muchas posiciones. Habría explicado Ramírez en conversaciones con un medio de comunicación. Ramírez también destacó que desde el año 2017 y de manera más profunda desde el 2019, la diáspora venezolana ha generado preocupaciones internacionales importantes. La situación socioeconómica en Venezuela ha llevado a múltiples países a reconsiderar su apoyo a Maduro. El proceso de migración forzada que ha generado una diáspora gigante, la más grande en Latinoamérica y del mundo y en Estados Unidos, señores, ha sido una preocupación para la comunidad internacional. Los países amigos del régimen como México, Colombia, Nicaragua, Cuba y Bolivia han optado posiciones variadas respecto a la crisis venezolana, explicó Ramírez, que en el caso particular de México mantiene una política de no injerencia aunque reciba numerosas oleadas de venezolanos intentando cruzar hacia Estados Unidos. Colombia, por su parte, con Gustavo Petro como mediador, enfrenta también la amenaza de una ola migratoria en el caso de que Nicolás Maduro intente atornillarse aún más en el poder pese a resultar derrotado en las elecciones del próximo domingo 28 de julio, tal y como vaticinan las encuestas. Colombia tuvo aptitudes importantes hacia el inmigrante venezolano, pero ya no puede recibir más venezolanos y esto es un problema significativo, había dicho Ramírez, quien además añadió que Petro sabe bien que una nueva ola migratoria puede afectar de manera importante a su país en primer orden y necesita que Venezuela se arregle. Por el lado de las dictaduras de Nicaragua y Cuba, permanecen como aliados firmes de Maduro. Ellos no creo que logren romper con Maduro, si no ha llegado el momento de tratar de anotarse con el ganador o tratar de decir yo no voy a reconocer esto. Mientras que Bolivia se encuentra centrada en asuntos internos bajo la administración de Luis Arce. El caso de Bolivia es más complejo porque está atravesando una situación complicada. Además, el presidente Arce ha estado más concentrado en política doméstica. Habría dejado claro el consultor. Ramírez además subrayó la postura reciente de líderes como Lula, Da Silva y Gustavo Petro. Ambos han mostrado inquietud por la falta de condiciones democráticas en las elecciones venezolanas. Lula en particular ha hecho llamados a Maduro para respetar el proceso democrático y aceptar la avalancha de votos en el caso de resultar derrotado en los comicios, teniendo consecuencias mayores si persiste el ambiente actual de represión y violaciones de derechos humanos. Mientras que por otra parte, la comunidad internacional necesita que en Venezuela las cosas se arreglen para que efectivamente pueda haber una relación cordial, afirmó una vez más el consultor político. Sin embargo, las condiciones actuales y las declaraciones del oficialismo han generado alarma en la comunidad internacional. Yo creo que ya desde hace algún tiempo Lula, Da Silva y Petro han sido la voz de parte de la comunidad internacional en relación con las elecciones en Venezuela. Puntualizó Ramírez una vez más esto a propósito de los dichos del mandatario brasileño cuando aseveró que Maduro debe aprender que el que gana se queda y el que pierde se va. En concordancia con lo dicho por Lula, el expresidente argentino Alberto Fernández, un viejo aliado también y fiel de Maduro, dijo en una entrevista a un medio de comunicación a propósito de las elecciones de Venezuela que el que gana, gana y el que pierde, pierde. Y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado, debía aceptar el veredicto popular. Estas opiniones provocaron que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocara la invitación que le habían hecho al exmandatario argentino para participar como veedor del proceso electoral. El gobierno nacional venezolano le transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea de que me había sido encomendado por el Consejo Nacional Electoral, dijo Fernández, a juicio del régimen de Maduro, estas declaraciones podrían generar una suerte de desestabilización del proceso electoral. La razón que me dio es que a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Habría explicado el exmandatario argentino en su comunicado, mis amigos, así como lo están escuchando. Aumenten la tensión en el país de Venezuela, mis amigos, porque sabemos que la dictadura política está llegando a su final y eso está bastante claro. Así como lo están escuchando. Alerta, oído, máxima alerta, frente a las conspiraciones de la traición que le... Temos a Caracas. Los líderes mundiales han reaccionado a la renuncia de Joe Biden como candidato presidencial. Sus aliados emitieron comentarios diplomáticos y elogios. En Europa, a España, señaló que es un gran gesto de un gran presidente que ha luchado por la democracia y la libertad. Alemania se sumó a ese reconocimiento gracias a él y a la cooperación transatlántica, la cual es estrecha y la OTAC es fuerte. Y Estados Unidos es un socio bueno y fiable para nosotros. Su decisión de no presentarse nuevamente merece reconocimiento, señores. Desde Latinoamérica también, Nicolás Maduro dijo que fue la decisión más sensata. Priorizó a su familia, a su salud y se dio cuenta de que a esa edad y con la salud debilitada no podría subir las riendas de su país. Y menos una candidatura presidencial. Del otro lado, a Rusia no le sorprende esta acción y señaló a su posible sustituta, Kamala Harris, de mantener una retórica hostil. Por el momento no podemos evaluar la candidatura. Esta posible candidatura de la señora Harris, desde la perspectiva de nuestras relaciones bilaterales, porque hasta ahora no hemos notado ninguna contribución de ella a nuestras relaciones bilaterales. Hubo algunas declaraciones que fueron completas de una retórica bastante hostil hacia nuestro país. El portavoz del Kremlin dejó en claro que el proceso electoral, todo lo que lo rodea, es un asunto interno de Washington, una postura que comparte con China, que prefirió no dar comentarios al respecto, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con más información internacional del momento. Bueno mis amigos, estas son las noticias del momento. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal. Comparten el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificaciones de Nike. Gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.